¡Ey! ¡Ya estáis escuchando TTGO Radio! Y tenéis que escuchar la joyita que os tengo reservada para hoy. Un tema exclusivo del famoso en el mundo entero, chico bestia. ¡Bum! Pero, en cuanto la música llegó a los oídos de la pincha Jekyll, sufrió los cambios. Cuando oigo el ritmo, se apodera de mí. ¡Y tengo que soltar rimas mil! ¡Yo soy high! Rimando yo soy brutal, con mi talento todos flipan, soy mejor que Bruce. Nadie puede con mis rimas, un segundo me paro para descansar. Yo causo tanta destrucción que no lo puedo explicar. Sé que este ritmo es genial, un gato lo sentirás. ¡Yo soy high! ¡Ah! ¡Se ha cargado mi temazo! Al día siguiente. Aquí vuestra amiga Jekyll, dando caña con el siguiente melocotonazo del mega maestro de las mezclas. ¡Cyborg! ¡Cyborg! Rimando yo soy brutal, con mi talento todos flipan, soy mejor que Bruce. Nadie puede con mis rimas, un segundo me paro para descansar. Yo causo tanta destrucción que no lo puedo explicar. Sé que este ritmo es genial. ¡Oh, tío! Me costó un mes currármelo y ella va y se lo carga. Se busca por asesinato de temazos. ¡Raven, ayuda! Raiden está descontrolada. Tenemos que hacer algo para salvar los temazos. ¡Se los está cargando! Entonces necesitamos un tema más genial que ningún otro jamás creado. Un tema que desafíe a su mensaje venenoso. Un tema que sea inmortal. Manos a la obra. He venido a cargarme vuestros temas. Rimando yo soy brutal, con mi talento todos flipan, soy mejor que Bruce. ¡Ay no, se está cargando a nuestro ritmo! ¡Corred, subid el volumen! Yo causo tanta destrucción que... Yo causo tanta destrucción que no lo puedo explicar. ¡Funciona! Nunca habrá una torre para que yo... ¡Yo soy Kai! ¡Sí! ¡Sí!